Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' vestir santo Nadie besó su boca y yo queriéndola tanto Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' vestir santo Nadie besó su boca y yo queriéndola tanto Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' vestir santo Nadie besó su boca y yo queriéndola tanto Tan triste su soledad, tan callada sus maneras Tan presa su libertad, no hay forma de que me quiera No quiere saber ordenar, ni de hombre ni de placer Llega iguana, porque será, que tipo de mujer eres Mas si me quieres mamá, te enseño como se quiere Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' ver mi santo Nadie besó su boca, y yo queriendo la tanto Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' ver mi santo Nadie besó su boca, y yo queriendo la tanto Un día buscándola, encontré su antro de intrigas Me enteré de la verdad, tenía una doble vida Un novio de Panamá, dos ositos de la timba Tres franceses y además, cuatro negritos mandingas Lo que más duele es estar yo comiendo tanta vaina, compadre Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' ver mi santo Nadie besó su boca, y yo queriendo la tanto Cuando se ha vuelto loca, quedó pa' ver mi santo Nadie besó su boca, y yo queriendo la tanto Cuando estaba loca, loca se volvió Y pa' ver mi santo, Juana se quedó Juan estaba loca, loca se volvió Y pa' ver mi santo, Juana se quedó Que Juana estaba loca, loca se volvió Y pa' ver mi santo, Juana se quedó Cuando estaba loca, loca se volvió Y pa' ver mi santo, Juana se quedó Porque esa prieta, señores Esa prieta me engañó Cuando estaba loca, loca se volvió Y pa' ver mi santo, Juana se quedó Pa' ver mi santo, Juana se quedó Ayahuana, ayahuana Y pa' venti' santo Juana se quedó 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 Que Juana estaba loca, loca se volvió Y pa' venti' santo Juana se quedó Yo pensando que era santa y el diablo se convirtió Y pa' venti' santo Juana se quedó Oye que mira Juana me dejó Y pa' verte y santo Juana se quedó